Con el fin de ayudar y hacer una Navidad con más calidad de vida para los abuelitos del Asilo Divina Providencia en Guadalupe, se realiza el evento denominado Kilómetro del Pañal, realizado desde hace 11 años por trabajadores y voluntarios de este albergue, por lo que las necesidades de esta casa de retiro y de las personas que ahí se encuentran son muchas. Es con la finalidad de reunir pañales para 38 ancianos que se encuentran abandonados en esta casa hogar del Asilo de la Divina Providencia, que se encuentra ubicada en Guadalupe, en Colegio Militar 205, enfrente de la Zona Militar. Y este evento se lleva tanto aquí en Portal de Rosales como en Avenida Universidad. A través de 11 años hemos hecho este evento y hemos visto que la ciudadanía se solidariza con esta causa en apoyo de nuestros ancianos, porque para ellos un pañal son unas horas de comodidad y sobre todo de calidad de vida. Bueno, pueden llevar su aportación o su donativo en especie, que son los pañales, al asilo que está en Guadalupe o también ahí a Autosmier, también ahí es un centro de recopilación. La mayoría de las personas ya son personas de edad muy avanzadas, entonces por su misma edad, fisiológicamente ya son incontinentes. Entonces, para nosotros el pañal es un elemento esencial y sobre todo en esta época de invierno, que parece que este invierno se viene mucho, muy crudo, entonces tratamos de recabar estos pañales para que los ancianitos precisamente tengan comodidad y no vayan a otro nivel de salud, por ejemplo, alguna enfermedad, sobre todo alimentos, estamos muy raquíticos en alimentos, entonces por favor, sí quisiera que también nos dieran alimentos, huevo, azúcar, también artículos de limpieza, para mantener ese lugar higiénico. Usted sabe que un adulto mayor no es igual que un bebé, entonces todo en ellos es grande y necesitamos también tener mucha limpieza, que es parte de la calidad de vida de ellos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.